Hola, soy Graciela Sosa del Instituto Geográfico Nacional y yo trabajo ahora mismo en la campaña antártica con el Comité Polar en la Vigilancia Orgánica de la isla durante toda la campaña. Una mujer de referencia para mí sería Inge Liman, porque cuando he estudiado la oposición descubrí que la discontinuidad entre núcleo interno y externo llevaba el nombre por ella. Nunca asumí a su nombre. Se lo dedicamos a ella. Gracias por ver el video.